hola hola amigos bienvenidos a una nueva aventura hoy me encuentro en mi pueblo provincia roma comunidad sulcave del departamento de la paz como podemos ver aquí está mi quinoa lo que he sembrado ahí está están bien cargaditos y también está y no han crecido más grandes porque saben crecer más año pasado estaba más grande pues este año no ha llovido así que ha habido así que ya está también les voy a mostrar esta es cañagua y esto es este tamaño no más crece mira como pueden observar ve ahí está está lindo hermoso acá también hay hartas cañaguas miren ahí está ya está amarillito esta también es oca mira oca entra aquí ahí está la oca y allá también más allá hay harto miren como pueden observar ve acá tenemos chichupa y esta chichupa es para matecito esta siempre debemos consumir ve como pueden observar esta chichupa esto sirve para resfrío para dolor de estómago y está las cañaguas más allá también podemos observar tengo hartas cañaguas miren este también está verdecito qué lindo qué lindo qué hermoso hay harto por acá ve como pueden observar está junto con la quinoa que hemos puesto y vengan por estos laditos también más allá vamos a ir a ver porque más allá son grandes miren amigos esta es otra variedad de quinoa esta es blanca acá tenemos el rojo también está floreciendo mira como florece la quinoa pueden observar así florece miren esto tiene que terminar de florecer recién se carga bien linda ve como pueden observar pues esto no vamos a funigar porque no está gusanado cuando empieza a gusanar lo funigamos como les había dicho cuando cuando he sembrado pues no tiene gusano miren observen ve y lindos grandes están miren amigos así cargaditos están mira sus granos como es miren ve está bien cargadito esto tiene que crecer todavía son mi tamaño va creciendo todavía está en su crecimiento ahí también estaba atrás miran alta estas son puras real que no es real la que habíamos puesto esta es y san miren así florece es años de ahí está no pueden observar ve su florcito más está muy bonita miren esta quinoa mira que tal les parece esta es quinoa roja está muy lindo todavía va a estar cargando más aquí todos los pequeños va creciendo así grandes ve como pueden observar su tallito es rojo de quinoa roja y acá tenemos blanco también mira como está cargado ve ahí está ahí está otro también miren así lo carga miren esto miren grande ya está mira ahí está ve como está cargadito está muy lindo gracias a dios estoy feliz por mi quinoa amigos está muy lindo feliz feliz observen amigos están grandes la helada más bien no la he hecho nada ha llegado la helada pero se han salvado a mis quinoas todas las que por aquí así crece en la quinoa real como pueden observar hasta allá lejos está y esto está sembrado y tres hectáreas o cuatro más o menos así al calco lo sembramos como pueden ver están grandísimos grandes grandes están amigos ve como pueden observar no está gusanada amigas ve no necesitamos funigar porque no está gusanada cuando entra gusano eso sí lo funigamos podemos funigar hay un líquido con eso también podemos funigar si es que gusana pero como no está no no vamos a funigar y ya está me están floreciendo acá acá también faltan todavía y ya está me están floreciendo acá y ya está me estoy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno amigos, miren, así grandes están, ve, están lindos. Y esto sabe crecer más grandes, este año no ha llovido, así que entonces pequeños han crecido, pero está bien cargadito, amigos, ve, como pueden observar, ve, como pueden observar, estos son puros real. Pues en tiempo de cosecha también vamos a estar viniendo, falta todavía, tiene que madurar bien, ya después, luego vamos a venir a cosechar. Bueno, pues espero que les haya gustado, pues no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita, siempre compartir mis videos conmigo. Hasta la próxima aventura, hasta la próxima aventura, chao, chao, chao.